En la figura hay el valor de x y o no, muy bien, entonces lo que vamos a observar es como hace rato habíamos visto que la suma de dos ángulos internos aplicando la red de la carterita es igual a la suma de los dos ángulos externos y o no, muy bien, listo entonces vamos viendo por acá, decimos 130 más 2 beta es igual a 2 alfa más 110 este pasa al otro lado que me quedaría 20, 2 beta pasaría al otro lado a restar saco la mitad cada uno de ellos y me quedaría que alfa menos beta viene a ser 10 y o no, muy bien, ya recuerda que me piden x, ¿no? de este 110 completo, listo, y vamos viendo por acá, vamos viendo por acá listo, entonces veo acá mariposita, sí o no, trabajar con mariposita, ¿y qué se cumple? se cumple que alfa más beta es igual a, ¿qué cosa? a beta más 70, listo, ahí está pero recuerda de que según lo que hemos hallado alfa menos beta viene a ser 10 o sea que si este pasa al otro lado había una diferencia entre estos dos, entonces nos quedaría más 10 por acá ya pues, y despejando en este caso el x vendría a ser 60, ¿no? o sea, ¿cuál es la respuesta del problema número 3? viene a ser besito, listo, ahí está y despejando en este caso el x vendría a ser 10